Lo que nos motiva ahorita de estar aquí reunidos es que estamos estableciendo un convenio con la Asociación Nacional a favor de lo mejor con el fin de poder motivar a la ciudadanía, a las asociaciones civiles, a los padres de familia, a los universitarios y sobre todo a los medios de comunicación para que en conjunto, en alianza, en un acuerdo, podamos ver y promover los mensajes que demos. Que cada uno de estos integrantes, a través de los medios de comunicación, sean medios de calidad, que ayuden a fomentar y a motivar la cultura y la educación, que ayuden a fomentar la calidad y la competitividad en el empleo, que ayuden a buscar sobre todo que los mensajes no vayan en detrimento de los mismos valores de la sociedad. Queremos una sociedad con valores, una sociedad propositiva y eso es lo que estamos buscando. Por eso la idea es de traer a las personas que se encargan de este tema a nivel nacional y que desde 1997 están encargados de esto. A que vengan, a que platiquen con líderes sociales, que están aquí, van a estar representados en algunas asociaciones civiles, con líderes empresariales de las distintas cámaras más importantes, CANGAC, Canacintra, Coparmex, en fin. Y que también estén algunos liderazgos políticos, que también, bueno, son personas que con un seguridad a lo mejor se acercan con los medios para poder expresar su opinión. Pero que en conjunto todos nosotros, con los medios puedan favorecer este mensaje, un mensaje de calidad a favor de los valores en Chihuahua.